El ayudante se ha descuidado hoy, no ha cerrado la puerta, así que habéis visto más no ayudantes cerrando la puerta. Esto es Noticias World Press en español y hoy estamos que nos partimos de risa porque hoy juego yo de niño malo, Pedro juega de experto profesional, él en su papel, y yo juego un poco de defensor de la audiencia. ¿Por qué? Porque es que lo de PHP vale, no es que sea un champú, pero la mitad nos suena que sí. Y lo del HHVM, no sé, alguna asociación de algo, alguna cosa, pero bueno, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué es PHP 76543 hacia atrás o HHVM? Pues son cosas que realmente utilizamos todos los días cada vez que navegamos por páginas web. Son las responsables, ahora no vamos a explicar a Pedro, de que las páginas se carguen, de que sea una velocidad adecuada, de que el programa con el que está escrito una página web se entienda con el ordenador, que eso solo entiende un hito, 0, 1, 0, 0, 0, 1, etcétera, etcétera. En definitiva, hoy hago de... No tengo ni idea, o sea, para mí fácil, no tengo ni idea. Y Pedro juega en... Me lo voy a explicar. Y cada vez que se pase, pues le llamamos la atención. Si estás viendo el vídeo en directo, deja un comentario, lo pasamos a pantalla y oye, ¿qué tal? Dice que no, que no se entera tampoco, que lo explica de nuevo. ¿Que no está el comentario? Pues ya, voy a ver, voy a estar quite. En fin, noticia WordPress en español, edición 27, 27 programas ya en Antena, lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Facebook no nos permite tener música de sintonía, pero no prohíbe los repiques, así que repique y dentro. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todo el mundo. Bueno, pues sí, el HHVM, el PHP, fíjate que ahora mismo, como tú me comentabas antes, Antonio, estamos haciendo uso ahora mismo de HHVM. ¿Qué es HHVM? Bueno, pues te voy a decir que HHVM son las siglas de Hip Hop Virtual Machine, ¿sabes? Como que te dan ganas de ponerte a bailar. ¿Y quién utiliza Hip Hop Virtual Machine? ¿Quién lo desarrolló? ¿Quién lo sigue desarrollando? ¿Quién lo utiliza? Pues ahora mismo lo estamos usando Facebook. Facebook, señores, Facebook son los que utilizan y desarrollan HHVM. Bueno, pues mira, todo esto tiene relación. Mira, para empezar, Antonio, os voy a contar que el día 27, o sea, hace un par de días, hace 14 años que salió la primera versión de WordPress. Hace 14 años que WordPress vio la luz, su primera release. Bueno, y desde entonces, pues ya como tú bien sabes, como las personas que nos están escuchando, pues ha llovido mucho y WordPress ha evolucionado un montón, es más. Sí, 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 Pedro, sí, sí, 14 años. ¿Todavía hay alguna bio por ahí? Me da apuro ponerla, pero hay alguna bio que dice, más de 20 años creando páginas web con WordPress. Pues mira, pues mira, esto es un dato que damos a los usuarios y a quienes nos estén escuchando, que si vas a contratar a alguien y te está diciendo que llevas más de 20 años desarrollando con WordPress, bueno, pues te está contando una mentira como la copa a un pino, porque WordPress precisamente ahora cumple 14 años, ¿vale? O sea, todo lo que se pase de 14 años te están mintiendo. Mira, nuestro amigo Antonio Mateo, bienvenido. Venga, vamos a seguir. Bueno, pues en todos estos años, estos 14 años, pues WordPress ha evolucionado mucho, mucho para mejor, evidentemente. Aquellas primeras versiones con las de ahora, pues no se parecen mucho. Sí es cierto que se ha ido manteniendo durante todo este tiempo lo que es la esencia del uso de WordPress, esa fácil curva de aprendizaje, los plugins, las plantillas y demás, ¿no? Pero WordPress con el tiempo se ha ido convirtiendo, pues más exigente con respecto al rendimiento, ¿no? Pues por los plugins, por los temas que son más complejos, hay plugins que son auténticos devoradores de recursos, de CPU, de RAM, de procesos o WooCommerce es uno de ellos. Y la industria que hay alrededor de WordPress también ha ido evolucionando y evidentemente progresando, ¿no? Actualmente tenemos sistemas de caché, tenemos CDN, tenemos servidores web como puede ser Engine, la ISP, como base de datos, pues ya cada vez se utiliza más porque ofrece mejor rendimiento para WordPress, María Database. Tenemos sistemas de caché desde el servidor como es Varnish, OpenCache, MenCache y evidentemente, pues hay otros dos sistemas menos conocidos, pero como estamos diciendo que lo utilizamos todos los días o nos favorecemos de esa tecnología que es HHVM, ¿vale? Que es, por ejemplo, por Facebook, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Durante estos años... Disculpa, disculpa, Pedro. Me he enterado del 10% y exagerando un poco, ¿eh? Bueno. Vale, han nombrado a una veintena de tecnologías y hoy, que está fantástica, pero que hoy estamos hablando de PHP 7 y HHVM. Sí. Usuario de pie, venga, cuéntame, ¿para qué sirve el PHP? Bueno, el PHP es un lenguaje de programación, ¿vale? Y las páginas web hechas, realizadas en PHP, como puede ser WordPress, como Joomla, PrestaShop, ¿vale? Pero vamos, estamos hablando de WordPress. Están desarrolladas en lenguaje de programación PHP, ¿vale? Durante estos años, PHP, que es un lenguaje de programación, ha ido evolucionando y por lo cual van saliendo subversiones, igual que WordPress, igual que WordPress, que si la 2.5, la 3.6, hasta llegar a hoy al día que estamos en la 4.7, camino de la 4.8. Pues PHP ha hecho lo mismo, ¿no? Yo lo que intentaba explicar que como WordPress cada vez se vuelve un sistema más exigente con respecto a los procesos, ¿sabes? A lo que consume, pues, tanto servidores como sistemas han ido evolucionando y han ido apareciendo para dar mayor rendimiento a esas páginas web. Entonces, pues, bueno, servidores muy antiguos, por ejemplo, de hace 4 o 5 años configurados de esa forma, con esa CPU o esa RAM ya no son lo suficientemente potentes como para correr a gusto bien WordPress, ¿no? Entonces, Facebook, como estaba contando, ellos fueron los que desarrollaron HHVM. Es HHVM, como he dicho que es GitHub Virtual Machine, lo que es, es una máquina virtual para procesar sentencias de PHP. O sea, lo que se dice para procesar PHP, que es el código en el que está escrito WordPress. ¿Vale? Entonces, hay algunas empresas que han implementado este sistema, HHVM, ¿sabes? Para ofrecer un mayor rendimiento de sus servidores a la hora de procesar WordPress y su PHP. PHP, hemos dicho que es lenguaje de programación. Vale. Bien. ¿Me permite que yo te diga lo que yo he entendido? Venga, cuéntame. A ver, lo que yo he entendido es que realmente la PHP es el lenguaje que hay detrás de otros lenguajes con lo que se crean páginas web. ¿Vale? Exactamente. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación. Entonces, llega Facebook y dice, oye, que sí, que está muy bien, pero que esto, en determinadas circunstancias, es un poco lento. Y se inventa una cosa que es el HHMV, que lo que sirve, o por lo menos está sirviendo hasta ahora, es para agilizar esos procesos. Exactamente. Eso es. Crean un sistema de máquinas virtuales, ¿vale? Que para ejecutar PHP en el servidor con mayor performance. O sea, performance con mayor rendimiento. ¿Vale? Entonces, pues... Perdóname, Pedro. ¿Y por qué? Es que yo me voy ahí al grano. ¿Por qué hemos asegurado, lo mismo tú en tu post, que yo en el mío del anuncio, por qué es mejor usar PHP 7 con WordPress? ¿Por qué hasta ahora había una convivencia de PHP 6.5.4 hacia atrás y hacía falta HHVM para que eso corra con alegría? O sea, ya no es un motor de serie, sino que además tiene alerones. Bueno, para que WordPress corra con alegría no es necesario ni tener HHVM. Ya depende también de cómo esté configurado el servidor y demás. O qué tipo de servidor web utilices, como antes he nombrado, en GINES, la ISP. O se puede acelerar, mejorar siempre el rendimiento de un servidor, de una página web también, con el resto de componentes como tú utilices. Que tú utilices, por ejemplo, en base de datos, MISQL o Maria Database. Bueno, hoy nos hemos referido especialmente a HHVM y a PHP 7 porque desde el año pasado, o bueno, casi desde el anterior al año pasado, se lanzó PHP 7. ¿Qué es PHP 7? PHP 7 actualmente es la mejor versión, ¿sabes? La mejor versión de este código, de este lenguaje de programación. Actualmente PHP 7 está desarrollado porque está muy bien escrito y va muchísimo más rápido. Una página web que está desarrollada, o sea, que corre bajo PHP en el servidor, PHP 7, que por ejemplo una página PHP 5.6, ¿vale? Que es la última de la serie que digamos de PHP 5, ¿vale? Y ya sabemos que hay el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6. ¿Y por qué decimos que ahora mismo y recomendamos a todo el mundo que si estás en un servidor y ahora mismo estás corriendo por HHVM, pasar a PHP 7? Porque desde el año pasado, desde finales del año pasado, Matt Mullenberg dijo que ellos van a trabajar ya y a recomendar nada más que se trabaje con PHP 7 porque ofrece mejor rendimiento que HHVM, ¿vale? De hecho, WordPress hasta ahora estaba realizando, lo que es el equipo del core, estaba realizando testeos también sobre servidores con HHVM. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo ellos han decidido que ya no van a hacer más testeos sobre HHVM y que todos los testeos se van a realizar con PHP 7. Recordemos que actualmente la última versión de PHP 7 es PHP 7.1, ¿vale? Si eres cliente nuestro, ya sabes que en tu panel de control dispones de un selector de PHP que tú puedes cambiar con unos simples clics y poder pasar de PHP 5.6, por ejemplo, a PHP 7.1. Si ya cambiaste, como tú, Antonio, seguramente es posible que tú, como el año pasado, pasaste de 5.6 a PHP 7, tú notaste las mejorías, incluso tú podrías pasar a la última versión de PHP que es la 7.1, ¿vale? Lo bueno que tiene nuestro selector de PHP es que no te tienes que preocupar de las actualizaciones de PHP, que de hecho las actualizaciones de PHP salen varias a lo largo del año. Nuestro sistema, nuestro selector de PHP se encarga de hacer las actualizaciones por él mismo, por lo cual siempre tendrás la última versión estable del PHP que tú utilices, ¿vale? Entonces, con PHP 7 lo que vas a obtener es muchísimo más rendimiento que con PHP 5.6 y actualmente mejor rendimiento que con HHVM. Y además, como estaba diciendo, WordPress ha dicho que ya no va a hacer más textos sobre HHVM. Aunque Facebook, evidentemente, lo seguirá desarrollando, desde el core de WordPress nos recomienda que este es un gran momento de pasar a PHP 7.7 porque ahí vamos a tener la garantía de que están suficientemente detectadas las versiones de WordPress que salgan al público. No sé si te ha quedado claro. ¿Deberían de pasarse a PHP 7? ¿Es posible pasarse con ella a PHP 7? ¿Tendrán que seguir como están? Mira, en el caso de WordPress, que es el que nos ocupa a nosotros, WordPress es prácticamente, vamos, 100% compatible con PHP 7. De hecho, ellos están centradísimos en PHP 7 y ellos ahora mismo lo único que recomiendan es PHP 7, ¿vale? Porque ahí se va a obtener la mayor compatibilidad. Si alguien está corriendo un WordPress antiguo, lo primero que les digo es que si no le has hackeado, que mucha suerte has tenido. Y que lo que tiene que hacer es actualizar el core de WordPress, actualizar los plugins y, desde luego, actualizar el tema, la plantilla que esté utilizando. Y comprobar si en su proveedor soporta PHP 7, ¿vale? Entonces, si su proveedor tiene un selector como el nuestro que puedes cambiar de PHP con un solo clic y no tiene ningún tipo de problema, ni de ida hacia adelante ni de ida hacia atrás, pues lo va a tener muy fácil. ¿Qué puede ocurrir con el cambio de PHP? Oye, pues mira, te puede ocurrir que tu plantilla, por ejemplo, o alguno de los plugins que tú utilices sea muy antiguo, lleve mucho tiempo sin actualizarse y es posible que no sea compatible con PHP 7. Entonces, bueno, te va a crear errores o incluso te va a romper la página. La solución es muy fácil. En nuestro caso, en tu cPanel, tu panel de control, simplemente pasas a la versión anterior en la que estabas con un solo clic y tu página va a volver a aparecer. WordPress está haciendo mucho hincapié en desarrolladores de plugins y de plantillas de que todo esté preparado para soportar PHP 7. Esto no es nuevo. O sea, ellos llevan dando cera con este tema desde el año pasado. Por lo cual, yo he visto muchos cambios de PHP 5.6 a PHP 7.1 sin ningún tipo de problema y más con WordPress que es totalmente compatible. Sí es cierto que sí he visto problemas, por ejemplo, en cambios de instalaciones de Joomla. O sea, instalaciones de Joomla en versiones a lo mejor 2.5 y cosas así muy obsoletas. Esos cambios de incluso a PHP como PHP 5.5 o si pasa directamente a PHP 7. Yo he visto que han tenido problemas, ¿vale? Pero no es el caso de WordPress. La verdad que WordPress por dentro está muy bien hecho para soportar estos cambios de PHP. Y además que lo vas a anotar enseguida en el rendimiento, ¿vale? Si tú utilizas, por ejemplo, un WordPress y tú tienes tus plugins y demás y no utilizas ni plugin de caché, ni utilizas PHP 7. Ya te digo yo que en el momento que tú pasas a PHP 7 y le instales un plugin de caché. O sea, vas a anotar una mejoría en el rendimiento de tu página web bastante interesante. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es unirnos a WordPress y a la tendencia de WordPress y animar a todo el mundo que, si estás en HHVM, que la verdad no son tantos los proveedores los que lo ofrecen, que den el paso a PHP 7 porque, bueno, ya a finales de año directamente ya van a dejar WordPress de hacer su testeo y si ahí tienes algún problema, pues no vas a tener tampoco mucho objeto de reclamación. Bueno, pues nada, los 10 minutos se han convertido ya en los 18 de costumbre. Nos enrollamos en el pelo una gamba, Antonio. Ni aviso de seguridad, ni temas vulnerables. Bueno, ya adelantaba que realmente no hay nada increíblemente urgente que haya surgido hoy, que si no, me hubiéramos dado total prioridad, como es natural, porque vosotros tenéis que estar totalmente informados y por eso estáis conectados aquí. Yo creo que ya deberíamos terminar, llevamos 18 minutos en la antena, pero hay que recordar que mañana, martes, no está Noticias WordPress en español, que está lunes, miércoles y viernes a las 19, pero sí tendremos una sesión muy especial sobre WordPress, la WordPress Meetup Majadahonda, que es una sesión que es inspiración de Pedro, que hace mensualmente en Madrid, en los locales de Coworking. Vaya, Julián, Julián es el responsable del centro, el nombre que le puso a los muchachos, con lo fácil que hubiera sido centro de no sé qué. Pero bueno, hay que agradecer que preste sus instalaciones y además sea el apoyo técnico de Hoyestreaming en Madrid para este tipo de aventurillas. Así que mañana, martes, día 30 de mayo, a las 20 horas, horario peninsular español, tendremos una sesión especial de WordPress, de la WordPress Meetup Majadahonda. Y muy brevemente, Pedro, el tema que se trata mañana es... Pues mira, el tema que se trata mañana lo va a dar un buen amigo nuestro, que se ha unido a los mitos de Majadahonda. No hace mucho, hace como 4 o 5 mitos atrás, pero el tío es un forozo. Se llama Dani Serrano, tiene muchísimas ganas de colaborar con la mitad de WordPress aquí en Majadahonda. Y él nos va a contar cómo instalar WordPress seguro y sin... y funcionar sin plugins. Yo sé que a ti eso de seguro funcionar y además sin plugins, Antonio, a ti te gusta mucho. Sí. ¿Y el segundo apellido? Dani Serrano. Daniel Serrano, Dani Serrano. Ya aquí estaba a Pedro de Antena, cachilamá. Ya vuelve a hacer otra vez la imagen. Es seguro, funcional y sin plugins. Y con otra cosa más. No hace falta que tenga ninguna idea de programación. Porque sí vamos a tocar código, sí va a tocar Dani código. Pero del tipo de corta, pega, sube, baja, añade, coges aquí, lo llevas allí y haces SAS. ¿Vale? O sea, eso no es programación. Pero bueno, estaremos tocando código mañana, paso a paso. Ya Dani nos adelanta los textos que va a utilizar, lo compartiremos en pantalla. Y muy importante, mañana, si siempre es importante estar en el directo, mañana más. ¿Por qué? Porque no pasa nada si este vídeo lo ves dentro de 20 minutos, dentro de una hora, al día siguiente o incluso la semana siguiente. ¿Vale? Porque te quedarán claros conceptos como el PHP, por qué usarlo, por qué no usarlo, el HHVM, de dónde viene, para qué sirve, etcétera, etcétera. Conocimiento que siempre es bienvenido. Pero en la tab de WordPress es importante estar durante el directo porque tienes la posibilidad, es más casi obligación, de participar en el debate posterior. Y preguntar libremente, oye Dani, que vale que has explicado esto y hacemos lo otro y por qué y cómo. Si haces los comentarios bajo este vídeo en Facebook, nosotros lo pasaremos al propio vídeo y Dani te responderá sobre la marcha. Dani o algún otro compañero o compañera que esté en la WordPress Meetup. Y si no has estado nunca en la Meetup, no te la pierdas porque es súper interesante. Pedro, 22 minutos, nuevo récord. Madre mía. Perdón. Yo no sigo. Bueno, hemos sido los dos y ellas son la tarde, ya se sabe. Noticias WordPress, edición 27. Ha sido todo por hoy. Volvemos el miércoles con el programa 28 de Noticias WordPress en español. Y no te olvides, no localizas en la web de Streaming, en la web de Host Fusion, donde tú quieras. WordPress, mitad, baja la onda. Hasta dentro de un ratito. Hasta allá, ya. Pincha en el siguiente vídeo porque seguro que esto lo vas a ver más tarde y entonces el otro vídeo será el siguiente. Chao.